¿Cómo se está abriendo la participación y la voz de los ciudadanos en la toma de decisión? No solamente organizados con estos comités de participación social, sino también con los representantes de las cámaras empresariales, con los representantes de movimientos ciudadanos, de asociaciones, de organizaciones, es como podemos trabajar unidos para que juntos hagamos historia. Hoy somos testigos que el Plan de Desarrollo Municipal se elaboró con la participación de cinco universidades tan públicas como privadas. El TEC de Monterrey, nuestra máxima casa de estudio y la Universidad Autónoma de Zacatecas. La participación que puede tener la universidad en todo este proceso de trabajo que va a emprender el concepto de planeación. Vamos a estar participando los diferentes académicos e investigadores, así como las diferentes unidades académicas, en poder coadyuvar para poder sacar adelante los trabajos que se plantean. En este proceso, para nosotros, es un planteamiento importante de la universidad. Tener este tipo de participación, de contribución, de poner al servicio, es el factor más importante que tiene la universidad, que es su factor académico. Para nosotros, agradecemos esta participación en la medida y en las condiciones que nosotros tengamos, nos vamos a tratar de coadyuvar para sacar adelante los trabajos que se plantienen en este Consejo de Planación. Muchas gracias y muchas felicidades por la instalación del Consejo. ¡ no! ¡ no! Gracias por ver el video.